la justicia. El nuevo estado se fundó con los territorios de Acapulco, Chilapa y Casco que antes pertenecían al Estado de México, el de Tlapa perteneciente a Puebla y el de Coyuca que corresponde a la ciudad. El nombre de estos estados se dio por un reconocimiento a la memoria del Jaurillo del Sur, Vicente Guerrero Saldaní. Ilustre general insurgente, nacido en Tisla, quien participó en el movimiento de independencia, casi de... ...el Estado de Guerrero se divide en siete regiones, las cuales son... Los niños van a pasar a dar una pequeña pasarela con algunas de las artesanías, las que se dan en cada región. Región Norte. Se distingue con la elaboración de artesanías en la mayoría de sus municipios. Se producen artículos de barro, madera, cuero, joyería, certería y... ...gajitas y pan de canela. La región de Tierra Caliente se caracteriza por la producción de cultivo de maíz, azoncolín, sorbo, sandía, melón, entre otras frutas y hortalizas, así como la fría de ganado. Y algo que distingue a la Tierra Caliente es la producción de joyas de oro, sombreros y huarachi. Región Centro. Se distingue por la elaboración de balones de fútbol y bolígono, caracterizándose por su famoso tianji dominical, donde se vende frijol, chile, maíz, plátanos, piña, guajolotes y productos hechos de palma y carrizo, barro, madera y lana, así como los bellos trajes bordados por las hábiles manos de las artesanías. Región Montaña. La producción artesanal de esta región está representada por los artistas de Alinalá, cuyas cajitas de Linaloé y sus famosos latas nos han dado renombre nacional e internacional. Y además de que en esta región se elaboran productos hechos de palma y los típicos huipiles. Costa Grande. Costa Grande. Región de innumerables bellezas y riquezas naturales. Posee litorales, huertas frutales, plantación de cocoteros, bosques madereros. La región se distingue por su producción pesquera, su actividad del café. Costa Chica. Existe un camino de planos y extensas llanuras y por las carreteras se encuentran plantillos de Jamaica, ajonjolí, rodeados de palmeras, milpas y hermosas playas y elaboran los famosos limpios. Costa Grande. Región Acapulco. Cuenta con un clima cálido, húmedo, con días soleados durante la mayor parte del año y es por eso que esta región es una de las principales zonas jurídicas de nuestro estado de Guerrero. Y esta región se distingue por la elaboración de extravagantes collares hechos de conchas de mar. Como vieron fue una pequeña reseña de las siete regiones que está compuesta en nuestro estado de Guerrero.